Ante el atraco perpetrado por motoasaltantes a tres estaciones de servicio de diferentes emblemas durante la madrugada del pasado 22 de enero, desde la Asociación de Propietarios y Operarios de Estaciones de Servicios y Afines, expresaron su preocupación por la inseguridad a la que están expuestas las empresas distribuidoras de combustible. Y estamos extremadamente preocupados porque es una muestra más de la inseguridad en la que vivimos. De hecho, a menudo están sucediendo y lo peor es que inclusive con afectación personal, que es lo que nos preocupa más todavía, porque los bienes eventualmente se pueden recuperar, pero la vida, hay gente que ya perdió la vida en casos de delincuentes y realmente nuestra sociedad está muy afectada por la inseguridad. ¿Qué piensan hacer desde las estaciones de servicio para reducir un poco de estos asaltos o no ser víctima de estos asaltos? Se intentó, en general todas las estaciones ya tienen cámaras de manera a tratar de identificar a los delincuentes. Hemos tomado precauciones, normalmente hay poco efectivo disponible y recomendaciones al personal de que se cuide, que no ofrezca resistencia, todos los mecanismos de protección sobre todo de la persona. El representante del gremio indicó que la inseguridad a la cual se ve sometida la sociedad está desbordada, ya que las acciones de las fuerzas del orden se ven sobrepasadas por la delincuencia. Sin embargo, dijo que intentarán que los controles aumenten al menos en las zonas con más riesgo y modernizar los mecanismos de seguridad. Tenemos serios problemas con el personal que después de eventos de este tipo quedan muy asustados y con lógica razón, en algunos casos, de hecho ya se están cerrando a la noche. Pero lo que pasa es que también estamos obligados, como es un servicio de utilidad pública, estamos obligados. Lo que estamos pensando es solicitarle al ministerio una consideración porque realmente hay zonas donde hay mucha inseguridad y eso se refleja no solamente en pérdidas económicas sino inclusive en pérdidas de vida. Por su parte, el director de Prevención y Seguridad de la Policía Nacional aseguró que debido a los últimos atracos se reforzarán los dispositivos de seguridad y también se elaborará un plan de acción para reducir este tipo de delitos. La Policía Nacional está implementando un refuerzo considerable en cuanto a recursos humanos y también vehículos a fin de hacer frente a este evento que ocurrió ante ayer específicamente en perjuicio de estaciones de servicio. Entonces, se estará implementando un control estricto en esas áreas ya que son negocios que a veces trabajan 24 horas. Entonces, vamos a tener mayor cantidad de personal como también de vehículos. También vamos a ver una cantidad de motociclistas a fin de reforzar ese servicio. Y yo creo que también estamos trabajando con la parte de investigación criminal que ya tiene algunos datos muy importantes a fin de llegar a estas personas que están cometiendo estos hechos y ponernos a disposición de la justicia. Según datos de Apesa, durante el 2018 las estaciones de servicio perdieron más de 1.600 millones de guaraníes en robos y por sobre todo algunos atracos se llevaron vidas de funcionarios. ¡Gracias! ¡Gracias!